Bueno, en nombre de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAIGO, queremos brindarles este homenaje especial al maestro Aníbal Velázquez con la Orden Santa Cecilia que es la máxima distinción que entrega la Sociedad a sus autores sensibles. Y por supuesto, no podíamos dejar hoy también de homenajear al maestro José Cheito Velázquez. ¡Aplausos! 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 Y con toda la carrera como cantante y compositor esencial en la carrera de su hermano, el maestro Aníbal Velázquez. Firma, presidente de SAIGO, doctor Rafael Manjarrés Mendoza, Bogotá, 5 de septiembre de 2023. ¡Aplausos! Gracias a SAIGO por este importante reconocimiento que hacen estos dos grandes maestros, Aníbal Velázquez y José Velázquez Cheito. Ahora quiero invitar al presidente del Festival de la Canción de la Fundación, director de la Fundación, Francisco Lombre, Cultura y Turismo, Walter Daza, para que por favor nos acompañe y haga entrega de nuestra estatuilla, este caso de la estatuilla plateada que se le hace, se le entrega a los que homenajeamos en este especial espacio cultural que es el Festival de la Canción Marienata, y es la musa plateada. Walter, bienvenido. Gracias, Primi. Gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. De verdad, es que es un sueño que tuvimos con el director del Colón, y él personalmente me propuso que debíamos traer un maestro, un junglar vivo del Caribe colombiano, y hoy pensamos en mi maestro, Aníbal Velázquez. Tengo una pareja de años, de más de 70 años, dándole alegría a nuestro país, cultivando hoy el volumen del Caribe colombiano, y hoy nos tenemos aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, hermanito. Que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga con ese ánimo para estar complaciendo este público tan lindo y tan bello. Gracias, queridos amigos, también a los que te mandamos, y que te pude escuchar con mi narración en el libro, y la composición del peruano José que dormía, que es una cosita que nos sale de nuestro cerebro, de nuestra inteligencia, para que ustedes se pasen un rato comiendo la cadera de la tijera que tenemos. Y gracias a ti, por... Y gracias a ti, por... Y gracias a ti, por... Gracias a ustedes, gracias a todos y por un aplauso para todos los artistas que están aquí en el canal. Gracias a los especiales, a Saico, por su parte, a este importante reconocimiento al Ministerio de Cultura, a Yardles, a la Academia de Bogotá, a Restricción, a la...